...chipola que está aquí con nosotros y tenemos a Diego Esteves que nos amplía la información. Exactamente, es un revés judicial para el Teto Medina, el juez de primera instancia había dicho no a la detención del Teto Medina y la cámara le dijo revise esto porque la pena en expectativa es altísima, 35 años, concurso ideal, se suman tres hechos de abuso, amenazas, 35 años le pueden dar al Teto Medina y eso hace con que el riesgo de fuga, uno de los motivos que obliga a la prisión preventiva sea inminente, de hecho recién Alejandro Chipola, abogado de la ex del Teto Medina, decía si yo fuera el abogado le recomendaría irse del país porque va derecho a una condena, ya el procesamiento está firme y va a ir a juicio oral y difícilmente puede atorzar el volumen de la acusación que hay en su contra. Doctor Chipola. Sí, es increíble igual porque estas causas públicas deberían ser ejemplo, es decir, que no todo quede impune, ¿por qué? Porque cualquier persona que está mirando y dice si meten preso a veces a una persona por nada, ¿cómo una persona que una expectativa a 35 es poco? Porque inclusive en la sumatoria yo podría llegar hasta 50 a pedir en el juicio oral. Una pena máxima. Es decir, se puede quedar en libertad. ¿Qué garantías tengo yo de que no le pase nada a ella? ¿De que no se vaya del país? Porque él ya está jugado y sin ficha. Si uno mira la resolución, el abogado podrá decir mucho lo que quiera pero ya lo castigué en todas las instancias. Ya que ya fuimos desde casación para abajo, le gané en todas. Que diga lo que quiera, me dijo Tenga recién. Bueno, sí, pero ya le gané tantas veces que así que no me explique más derecho. Pero la cuestión es que ahora lo que voy a hacer es para reforzar... Es chicanero que es el doctor Chipola, ¿eh? Bueno, la detención de la cámara le infla el pecho a Chipola, ¿no? Pero él me explica mucho derecho pero siempre gano yo, es como raro, ¿eh? Pero bueno, así que voy a pedir la detención. ¿Y cuánto podría ser la detención, doctor Chipola? La realidad es que hay dos posturas. La primera es que con el fallo de la cámara el juez debería rever su decisión principal y ordenar la detención hoy a la noche o mañana a primera hora. ¡Guau! Así que por ahí... En el caso que no, yo hoy a última hora o apenas termine me puedo agarrar una computadora voy a solicitar a través del fallo de la cámara la solicitud de la detención. Y si esto es inminente, ¿por qué? Porque es la realidad. Yo, ¿quién me asegura a mí que mañana no esté sacando un ticket aéreo y se vaya? Totalmente bien. Tenemos información de último momento, ¿eh? Seguimos con los últimos momentos. Diego, te besamos. Bueno, lo invocamos y apareció el doctor Tenka, abogado del Teto Medina. Y lo chicañaron bastante. Tiene un silencio, aprovechando que está Chipola en el piso y dice, básicamente, las relaciones sexuales fueron consensuadas, relaciones dentro del marco de lo que podríamos decir normales. Todo lo otro es invento, como lo del reloj, las armas, etc. Ella estaba obsesionada con el teto. Tan es así que dijo que convivió tres años cuando Medina nunca dejó de convivir con su esposa. Y así lo declaró su mujer, una mitómana de libro. Define a la clienta de Chipola. Lo digo siempre y lo repito, hoy en día nos puede pasar a cualquiera. Ese es el mensaje que quiero que quede claro. Eso lo hizo en la apelación, ¿eh? Y la cámara le dijo que debería leer la causa.